TORNERO, TORNERO LA MIGA PIZZA TITARO TORNERAI TORNERO TORNERO PARA DINTO, PARA DINTO CÁÑATE PONTE AÍ LA PADREZ PONTE AÍ LA PADREZ PONTE LA TIBÉRA NO SON ESTOS VAMOS ALEGAR A MADRE VAMOS ALEGAR A MADRE VAMOS MUDE VAMOS TODO VAMOS TORNERO NOS FAVOR NOS FAVOR NOS FAVOR YA OBAJAR NOS FAVOR LA MEJIE NE講IGA NO FEMOS QUE NOS PAASS TORNERO AÍ VEMOS AQUÍ No me siento ve a ti. Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. No tenemos. Corre, corre. ¿Dónde vas, eh? Pójale todo. Pójale todo, eh. A mí no me empuja nadie. ¿Vale? Vamos. Adentro del cubo. Ahora te vas a quejar. ¿De qué? Ahí viene Lucas. ¡Lucas! ¡Ya se puso a todos! ¡Tenido! ¡Grabas! ¡Losotros corre! ¡Tenemos que ir por él! ¡Vamos! 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 ¡Ves! ¡Tú graba! ¡Ven! ¡No te vas, eh! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Hijo de puta! ¡Ven! ¡Ven aquí! ¡Ven! 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 ¡Mira! ¡Mira! ¡Ven! 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 ¡Ven El lado oscuro del héroe 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 El lado oscuro del héroe